¿Te lo rompió? Por favor mamá, que no te pegue ¿Usted lo voltea alguna vez a... No, no se me va a empezar ¿A sus hijos? Tampoco Ella puede decir lo que quiera Entonces, esto de la cachetada, el empejón que cayó al piso ¿No te ocurrió? Es absolutamente falso ¿Qué? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Por favor mamá Mamá, que no se pegue Mamá, que no se pegue Mamá, que no se pegue Por favor mamá, que no se pegue Mamá, que no se pegue No, mamá, no se pegue ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Y si me mata? Y dale un toda la vida Mamá, que no se pegue Amá, que no se pegue Mamá, que no se pegue Gracias.